No, pido el ojo con este guía, güey. ¿Con qué? Hay que estar... Hay que atender rápido, güey. Se va la chucha, desaparece. ¿A dónde está ahora? Ya. Están iguales. De hecho, en la mañana lo vi... ¿Estás listo? Sí. 5 o 10 minutos. Vamos a comer un marco. Muy buen café. Muy buen café. Muy buen café. ¿Qué? ¿Nunca dejé preguntarle a un guía preguntando, ¿está bien? Un peso. Sí, pero este es bueno, ¿verdad? Sí, sí, muy bueno. Un peso. Y el papá regalzó... ¿Qué? Papá, por el record, nos debí 350 lucas cada uno. ¿335 mil? No, 335 mil Nepal Rupees. Nepal Rupees, sí. ¿Y el amigo como... ¿Qué es la India? Pagan lo que nos cobre en UFKU. Son como... no sé cuánto de la naturaleza. ¿Cobran UFKU? Sí. Ah, el de... ¿La langeta? ¿Y este es el guía? No, es el guía. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué dice? Este es una palabra para la cámara. Un viejo chuñuco. Bueno ahí vemos el resto del avión. ¡Gracias! ¿No sientes un arborrículo en el fondo? Oye, ¿hasta altura vuelo o más alto? No, voy a los patas. Porque ya está abajo ahí. Acá si todo se puede empantelado, yo quiero que nos caemos. Mira para acá. ¡Oy, Dios mío! ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el sol? Un pelado. Un poco calor. En 1660 metros. Un poco calor. Un poco calor. Un poco calor. Un poco calor. Música Mira donde te mira la pista, hermano Música 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 Si el calor estaba bien, podría haber llegado por 30 minutos en un día. 10 minutos más. 10 minutos más? Sí. Y el primero tiene... Si es que no es chino primero. Chino. Si es que es chino. Sale en orden. A ver, Trin, llévame esto. Espera, si es en orden. Sujétame. Sujétame. Es que estoy grabando. Ya. Muchas gracias. Superbueno. Muy bien. Sí, muy bien. No, no. No movement, ¿no? ¡Gracias! Cuando uno come huevo duro, sale olor a huevo duro. No, pero los platos... ¿Está helado o no está helado? 2.790 metros. ¿La baja a 3.500? No, a 1.600. ¿A 3.600? ¿3.600? ¿Tanto? Sí.